El trolebus elevado de Iztapalapa será inaugurado el próximo domingo 11 de septiembre, así lo dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, rechazó la versión de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Un sismo en Oaxaca de magnitud 4.7 fue reportado esta mañana en el municipio de Matías Romero, informó el Sismológico Nacional. José Alberto Ramírez, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, participará en la primera misión espacial latinoamericana de la historia. Un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y la entrada de humedad de ambos océanos ocasionarán lluvias sobre el occidente, centro y sur del país.